Música Música A pedir un poquito de agua Y bastante sacrificio Por tu culpa yo he pagado No me importa de las noches Que he perdido en el jaguar Ni la charla de tu padre Ni el roncar de tu papá Devolverme lo que es mío De la misma esplendor Devolverme lo que es mío Ya que todo terminó Devolverme lo que he comprado Es cual soy mi enviador No sé cosa que me clave Como me clave con vos Y decide a tu hermanito Cuando llegue Cuando llegue Quítame Que lo vea Arróbalo Que se ven Y dice a tu hermanito Y dice a tu hermanito Que lo vea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!